Májame, 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 májame. Joel, qué bueno que llegaste. Eh, padre, la chichurra siempre puntual, ¿ve? ¿A dónde lo llevo? En realidad necesito que me hagas varias carreritas. ¿Tendrás tiempo? Sí, sí, sí. Bueno, si son varias carreras, yo creo que le va a convenir la tarifa por hora. Sí, sí. Bueno, entonces que sea la tarifa por hora. Ya, ya, perfecto. A ver, ¿qué hago? ¿A dónde lo llevo? Necesito llevar estas cajas a los traperos de Maus. Ya, yo las llevo. Perfecto. ¿Usted viene conmigo? ¿Viste la dirección? No, no, no puedo. Yo tengo que sacar unas cajas todavía. Más bien, deja estas y después me buscas en la iglesia para llevarme a otro lado. Ya, ya, perfecto. ¿Ya? Un ratito. A ver, déjeme. A ver, programar el churrómetro. ¿Qué está? ¿Está corriendo? Perfecto. Ahí tienes una y dos. Nos vemos. ¡Hermano, un saludo! No, no, ahora no, hermano. Será en otro momento, ¿sí? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Y esa cara? ¿Qué otra cara va a tener si mañana se le casa a la hija? La pichona abuela del nido. Pero es la ley de la vida, Luchito. Hermano, no tienes de qué preocuparte. Se ve que el Patrick la quiere. Claro. El pata tiene cara de hombre fiel. Yo no creo que la haga sufrir. Lo único malo es que no tiene cabeza para tomar. ¡Eso sí me apoyo el hombre! Y otro efecto es su vieja. Jamás estirada la tía. A legua se le nota la pituquería. Bueno, chicos, tengo algunas cosas que hacer. Permiso. Dale, nomás. Bueno. ¿Qué tal caramelo, ah? Salud, ¿no? Salud. Siempre exquisita esta chela, hermano. Una delicia. Una delicia, hermano. En ningún lado, ¿eh? Acá, nomás. Claro. ¡Vale, Emanuel! ¡Vale, Emanuel! ¡Padre! ¡Padrecito! ¡Ya vine! ¡Padre! ¿Dónde se han metido? ¡Qué raro! Ah, seguramente está arreglando las cajas que quiere que lleve, pe. Sí. Bueno, como me está pagando por oreja, me está pagando por hora, no hay problema que se demore, pe. Aprovecharé para meterme una pestañada. Aunque acá hay mucha luz, ¿eh? Me pueden apayar, pe. ¡Qué roche! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa vaina? Está bonito, ¿eh? Acá puede ser, ¿eh? No hay nada más. No hay nada más. Be Quindi. ¡Gracias! Ave María Purísima Sin pecado concebida Padre, he pecado mucho de pensamiento, palabra, oro y omisión Quiero confesar que he mentido He mentido a toda mi familia Haciéndoles creer que mi esposa y yo estamos enfermos Y no es así Bueno, mi amor Ya todo está listo para nuestra boda Y para nuestra luna de miel Así que mañana comienza nuestra gran aventura Estoy nerviosa No, no tienes por qué estar nerviosa Todo va a estar bien Eso espero ¿Por qué me miras así? Porque te amo Porque siento que eres la mujer ideal para mí La mujer con la que quiero pasar al resto de mi vida Y saber que será así Me llena de emoción el corazón Ay Patrick, no sigas que me vas a hacer llorar a mí Perdón No sé qué me pasó Bueno Te amo Te dejo para que hagas sus cosas ¿Ya? ¿Ya? Fernanda Hola, Patrick Hola ¿Cómo estás? No digas nada más Solo quédate ¿Qué me pasó? ¿Micaela? Hola, Johnny ¿Podemos conversar un momento? Claro Chicos Los veo después Dime ¿Qué me quieres decir? ¿Nervioso? En verdad No mucho Quien está realmente nerviosa Es Shirley Bueno, eso es normal Siempre las novias tenemos una dosis mayor de adrenalina que la de los novios Tienes razón Vas a ir a nuestra boda, ¿no? Por supuesto que sí Joel es el hermano de Shirley No sabes cómo me alegra que estén presentes en nuestra unión Además en un momento tan importante en mi vida Estás muy enamorado, ¿no? Hasta los huesos Es que Shirley ha llegado a mi vida para darle sentido y transformarla Qué bueno oírte hablar así ¿Y cómo va tu familia? ¿Siguen teniendo algunos reparos? Bueno, ese es otro tema Mi mamá está un poco reacia de la boda Por los temas que ya sabes, ¿no? Por las diferencias sociales Pero estoy seguro Que nuestro amor vencerá cualquier tipo de inconveniente que se presente Alguien muy sabio me lo dijo Así será, te lo aseguro Ustedes dos merecen ser muy felices Gracias por tus buenos deseos Bueno, me tengo que ir ¿Puedes creer que recién voy a comprar el terno? Te creo Los hombres siempre dejan todo para último momento Chao Ya nos vemos Maneja con cuidado Siempre Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!